Hola, ay, 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 ahora sí De Alianza Lima Corazón 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 ¿Y dónde están los cintos de la U? ¿Dónde están los cintos de la U? Los cintos de la U Y dale, 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 uh 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 Ahora, ahora, ahora sí ¿Dónde están los hinchas? Del Esporte Cristal ¿Dónde están los hinchas? Los cheleros Fuerza, 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 fuerza Fuerza ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué rico! ¿Dónde están los brazos arriba del Perú? Ángel Osorio ¡Oh, cariño! ¡El Unfacino de oro! ¡Ay, ay, ay! ¡El Perú va a bailar tus saltos, Orgelito! ¡Eres la graciosa que venciera el programa radial! ¡Vamos, el amor, el sol, el unfacino! Oh ya no soy Dios Oh ya no soy Dios Cuando me bachas Hey, 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 eso Tu pasado cuando me alejé Vas a llorar, vas a llorar Llorar así mi aterrito No vas a ser fiel No vas a ser fiel Tú brindaste y me haces mal Porque acá las mujeres se ríen El partido será mi pueblo Y el dicho, y el dicho, y el dicho Y el dicho será mi caso Llorarás, llorarás Mañana cuando me muestro Hey, 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 hey Ya sabrás donde me encuentro Ángel Osorio, en un casino de oro Con cariño, con cariño Con cariño, yo lloro, yo lloro Sonidos, subidos Y uno de los dos Ay, hey, hey, hey Pa' la gente linda, las mamias rojas Ay, ay, ay Vamos Oye, ese nunca ha sido miedo Ángel Osorio Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? Llorarán, los brazos Arriba, las mamias rojas Arriba, las mamias rojas Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? No llores, no llores Pasando mañana Pasando mañana Un retrato verás Cortito, ya harás Pero mi presencia Ya no lo verás Luis Un retrato verás Cortito, ya harás Pero mi presencia Ya no lo verás Ay, ay, ay Un casito Un cariño Ay, cariño, hoy estamos aquí Mañana Pasando mañana ¿Dónde estaré? Marranca Ocho Nos iremos, Juárez Cuando yo no te quiera Un casal, ya haré Todo mi amor Soy liso De la razón ¡Oye! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y la mamá se rica Ay, ay Cállate la salida Ay, ay Todo eso se rica Ay, ay ¿Dónde vamos, mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? Toda la mañana Salgo a trabajar A fin de semana Toda la mañana Salgo a trabajar A fin de semana Me pongo a trabajar Arriba, barranca Arriba, barranca Eso No tengo a nadie A quien mantene Ay, no No soy casano Son delitosos Arriba, barranca Solteros No tengo a nadie A quien mantene No soy casano Son delitosos No tengo a nadie ¿Dónde están las chicas solteras? Ay, ay, ay Venganle a los mabitos Gracias, angelito Salgo a trabajar En fin de semana Me pongo a tomar Si, perdón del mon No necesito Sino Con mi salida Con mi salida Ay, ay, ay Venganle a ser mas Y ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Y mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, en casano Siempre gozando, en solteros Siempre gozando, en solteros Siempre llorando, en casano Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Cosecha de mujeres no se acabará Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esa platita me voy a ir Con esa pelita me voy a ir Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esa platita me voy a ir Con esa pelita me voy a ir Un saludo para mi amor, Eli Rojas, con cariño ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Agenitos adiós! Y para mí Y no pongo salida ¡Ey! ¡Ey! No pongo salida ¡Ey! ¡Ey! Y no pongo salida ¡Ey! ¡Ey! Dejas a tu marido Dejas a tu marido Para que bailes con Ángel Para que goces con Guás Dejas a tu marido Dejas a tu marido Para que bailes con Jaime Para que goces con Gaitalen ¡Ay! 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 La mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe Una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina Una vuelticina, 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 vuelticina Muevelo, muevelo Hueso bot a tocarte con trigo, cualquier perro reconoce La mujer que yo he dejado, algún son solo mantendrá Hueso bot a tocarte con trigo, cualquier perro reconoce La mujer que yo he dejado, algún son solo mantendrá ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Se viene Pinto Mejía! ¡Vamos! La mujer que yo he dejado, un ratito es novenida Mi amigo Juan Caño ¿Dónde están los bracitos? ¡Arriba a las mujeres! ¡Arriba a las mujeres! ¡Los brazos arriba! ¡Graciasles ustedes! ¡Vamos! ¡Los brazos arriba, por favor! ¡Los brazos! Para celosios para estos sí Para celocita para estos sí Para situas para mis brazos, para lavarme para eso no Para cocinarme, para eso no Otra vez Para hacerlo, para eso sí Para hacerlo, para eso sí Para lavarme, para eso no Para cocinarme, para eso no Oye Oye, 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 oye Para la familia Cueva por Riesquegua con cariño La familia Cueva con nosotros también ¿Eh? ¿Eh? Vela con sabor, vale con sabor Vela con sabor, así, así Otra vueltacita, otra vueltacita Otra vueltacita, otra vueltacita ¡Bienso! ¡Diga, siga, siga! ¡Aquí de los olivos! ¡Arriba en las manos! ¡Arriba en las manos! ¡Arriba en las palmas! ¡Arriba en las palmas! ¡Arriba en las palmas de las mujeres! ¡Donde estamos! ¡Arriba en las mujeres! ¡Arriba en las pidas! ¡Arriba en las mujeres! 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 ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya viene! ¡Saltando! ¡Brincando! ¡Saltando! 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 ¡Dómenos sonidos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lleguen los años! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lleguen los años! ¡Gracias! ¡Dómenos sonidos! ¡El casino de oro! ¡Lleguen los años! ¡Lleguen los años! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar mis hijos! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar mis hijos! ¡Vamos a bailar mis hijos! ¡ ¿Dónde está nuestro padrino Oscar Germán? Y los jugadores, yo no voy a estar con cariño. ¡Gracias! Y la palma se arriba, ¡ay! ¡ay! Y la palma se arriba, ¡ay! ¡ay! Y la palma se arriba, ¡ay! ¡ay! Y la palma se arriba, ¡ay! Y ese pasillo, chépele, chépele Y ese pasillo, chépele Y ese pasillo, chépele Y ese pasillo, chépele, chépele Y ese pasillo ¡Gracias! Mábele la cintura, mábele la cintura Mábele la cintura, mábele la cintura Mábele la cintura, mami Sin tu dirá, sin tu dirá Sin tu dirá Sin Garrigua, sin Garrigua Garrigua, Garrigua va a Girona ¡Gracias! ¿Dónde están los aplausos?